Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta lo que quiero. Yo te salto a la calle y juerga lo que quiero, me da igual si no hay dinero. Gente presente, la fiesta está caliente, la gala y la reina con el faysao. Borburina no puede faltar, la rumba comienza y no puedo parar. Te invito a vivirlo en la cálula. Yo te lo canto de corazón, el carnaval que yo te traigo es el mejor. Yo te lo canto de corazón, conmigo venga disfrutarlo y vívelo. Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta lo que quiero. Carnavalera, carnavalera, carnavalera. Yo me lo gozo y me lo vivo, al mundo entero yo se lo digo. Yo quiero rumba, yo quiero fuerza, carnavalero, ve que nos vamos de fiesta. Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta lo que quiero. Yo vivo en la vida, yo me lleno de purpurina, para el entierro de la sardina. Pasa calles al sol y con mucho color disfrazando ilusión. Gózalo, siéntelo, Canarias disfruta con mucha pasión. Con mi turbante bien elegante la fiesta ya empezó. Vive en la mala de la reina, juegos artificiales, la fiesta ya empezó. Vente, tira la serpentina, el carnaval de día, me voy pa'l modo yo. Yo te lo canto, yo te lo digo, yo te lo digo muchacha repitiendo el escenario. Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero. Carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta lo que quiero. Mi carnaval, mi carnaval, conmigo ven, ven, ven a disfrutar. Mi carnaval, mi carnaval, conmigo ven, ven, ven a disfrutar. Carnavalera. Carnavalera. ¡Gracias! Sentí, tanta sed de ti Tengo el corazón sediento Seco y sin aliento Yo trataré de arrancarme el olor de tu perfume en mi piel Sacarme el sabor amargo de tus besos Y te juro que el tiempo Como un bumerán Sentías lo que tu dolor provocó Cobarde y abandono al que no le importó Dejarme sufriendo Todo lo que sube y sube Y baja la lluvia en las nubes Subí y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes Todo lo que sube y sube Y baja la lluvia en las nubes Subí y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes Y aunque tú subes Pronto caerás al suelo Al suelo Y tu nombre en mi piel Hasta lo borré Y ahora dice Libre Porque prefiero estar libre 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 Y abro mis alas y voy a volar Aunque me muera muy lejos Mentirás a la lluvia en las nubes Subí y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes Y aunque tú subes Todo lo que sube y sube y sube Y baja la lluvia en las nubes Subí y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes No lo dudes Y aunque tú subes Agarra Pronto caerás al suelo You are going down Todo lo que sube Todo lo que sube y baja Todo lo que sube y baja Todo lo que sube y baja Subí y baja la lluvia en las nubes One, two, three Pasé, tu pelo It's her Lo que sube y baja Mucho más cuando está hecho Con maldad tanificando lástima Tú muy pronto aprenderás Que algún día llegará Tu tía